Argentina avanza. Soberanía energética. Avanza la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Comenzó el traslado de los primeros caños para la ejecución de obras complementarias. Los primeros tramos serán Mercedes Cardales y la ampliación del gasoducto Neuba 2. Esta etapa del proyecto se desplegará sobre 109 kilómetros. Educación. Una hora más de clase. 6 de cada 10 escuelas primarias estatales de jornada simple tienen un mínimo de 25 horas de clase por semana. La iniciativa del Ministerio de Educación ya se aplica en 18 provincias. Vivienda. Inscripción a Procrear 2. Hasta el 30 de septiembre está abierta la inscripción a la línea Desarrollos Urbanísticos. Ofrece acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas. Las 900 unidades se construirán en los predios Procrear de 18 provincias. Argentina avanza.